Música Muy buenas noches gente, es Antón, bienvenidos a esta nueva edición de Super Mario Sunshine para Nintendo Gamecube Bueno, vamos a destacar al tiro que aún no me compro el control nuevo de Nintendo Gamecube Por lo tanto, el control nuevo de Nintendo Gamecube El control sigue estando un poco mañoso, no está tanto como en la edición pasada Pero, sí está mañoso y vamos a entrar ya de, vamos Pero yo tengo que cumplir, entre comillas cumplí con ustedes Igual, el control no muestra tantas mañas como las mostraba antes Por lo tanto, me doy el gusto de grabar con ustedes Esta, no sé cuál es la edición, creo que es la dociava edición de Super Mario Sunshine y vamos a ir a Pina Park en el episodio 6 The JoshGoRound Secret Y bueno, mientras tanto gente, les recuerdo que se suscriban a mi canal de Youtube Donde encontrarán mejores videos que este Porque antes mi control funcionaba con mejor cuidado Y al grupo en Facebook y Twitter Donde encontrarán la actividad más reciente de mi canal De mis actividades, de lo que estoy haciendo De lo que no estoy haciendo Si estoy en el baño, si no estoy en el baño Si estoy estudiando, si estoy lanzando piedras Si estoy matando gente, si me monto encima de Yochis No sé de qué estoy hablando Ya, y vamos a ir a buscar a Yochis Hablando de Yochis Vamos a ir para allá Espero que el lag no me invada hoy día Y veamos cómo nos va Por aquí hay un huevo de Yochis que pide una piña Tenemos que ir a buscar una piña Yo no sé dónde hay una piña Piña Piña, perfecto Esto es una piña, perfecto Aprendamos qué son las frutas, chiquillos Esto es una piña Bien Nos montamos nuestro Yochi favorito En color naranja Lamentándolo mucho Como que en este creo que no sale Yochi verde ¿Por qué? Porque no lo sé No entiendo por qué no sale Yochi verde Debería salir Pero no sale Y ahora hay que buscar un lugar para encajarlo a él ¿Dónde? Por aquí no es Va por ahí Yo creo que no sale el Yochi verde Porque no es oriundo de la isla delfino Y entonces No le mostré como el nivel fuck Bueno Es esto Es feo la wea No se preocupen, es feo Lo más probable es que muera Lo más probable Esperemos que no Pero voy a morir Es como cosa evidente al mismo tiempo Voy y no voy a morir ¡Ay, chuchu! ¡Cuidado! ¡Beeh! Bien hecho, Mario Bueno Así aprovecho de mostrarles como el mundo Para que vean Vamos A mostrarles el mundo Igual no es tan complicado Es complicado Pero no tanto No sé por qué me está corriendo tanto lag Pero 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 Lo intentaría ver a solucionar Pero Pero Me da lata No ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas! Hijo de puta Hijo de puta Bueno Si Hay muchos problemas Y weas Me quedan dos vidas Eh Pausaré Y Porque tendría que hacer todo de nuevo O sea Ir a buscar al huevo Buscarle la fruta Y no No queremos eso, ¿ya? O sea No sé si ustedes quieren ver eso Yo creo que ustedes no quieren ver eso Por lo tanto Por lo tanto Mario se suicida Dice ¡No quieren ver mi video! ¡Hola, Joan! ¡Eh! El último intento, Mario Y si no Pausamos, mierda No quiero pausar Pero tendría que hacerse Vamos, Mario No fallees Vamos, Mario No fallees Va a fallar El lag que está intentando El lag me está cagando Eh Vuelvo el tiro Voy a ver si el lag No me intenta destruir Un momento Ah, no Ahí volvió Ahí se arregló Solo Mágicamente A ver Vamos con calma Vamos con calma Vamos con calma Me falta ese Vamos con calma Voy a ir a agarrar ese Ese honguito Es necesario No quiero morirme Si me muero Tendría que pausar Y no quiero pausar Por lo tanto Vamos a agarrar el honguito Por si acaso Y lo haré Todas las veces Que sea necesario Si esta agua dura Una hora Durará Una hora No, no puede durar Una hora Porque No tengo tanto espacio En el computador Para guardar Un video de una hora Bueno Ya Si me muero Pauso aquí Ya Para que no sea tan largo La edición Ya No quieren que sea larga ¿Verdad? Yo tampoco quiero que sea larga Por lo tanto Si me muero Pauso ahí Veamos Veamos como sale esto Vamos Mario No me falles No me falles Mario No falles Es tu misión sagrada En busca de Eh En busca de En busca de Una Un solcito Con cara Que esta contento En verdad no se si esta contento Yo creo que esta contento Ok Esto tampoco Más peliagudo No No voy a negarlo Pero No Mario que hiciste Mario que hiciste Oh Mario Mario Estos locuras Que te pegas De un minuto a otro Y igual el lag Me intentando destruir Eh De hecho el lag Fue culpable De esa caída Ay Dios mío Lag te odio No entiendo Por qué Se me laggea tanto Es una cosa Que me Me cuesta comprender Algo que me cuesta Comprender No lo entiendo Mario Por qué el lag Nos acompaña siempre Que grabamos Videos tu y yo Eh Ahí se recuperó Entre comillas Ahí va Perfecto Y Perfecto Ya la agarramos Ya No nos podemos equivocar No nos podemos equivocar Mario La agarraste ya Bien hecho chiquillo Ya nos devoramos caleta Como 6 minutos y medio Tengo la nueva Chainsprite La Chainsprite Número 28 Es mágico Ya me callo Perdón Ya me callo Perdón Nunca más hago ese ruido En este año que hice Me arrepiento Arrepiento este pecador No mentira Y entremos de nuevo Ya vamos a terminar Lo que es Es lo que es Pino Park Y nos diremos Creo que Alcanzamos No sé si alcancemos Ah Veamos Bueno Shadow Mario In the Park Como una canción Así como Shadow Mario In the Park Y vamos para allá Bueno chiquillos También a decirles Muchas gracias Por los 222 Seguidores en Youtube Que tenemos Y los 79 En Facebook Que Que tengo en este minuto Que estoy grabando este video Que es el 20 de mayo Este video estará subido Como el 21 22 Lo más probable Así que Coño Me electrocutan Así que Muchas gracias chiquillos A ustedes Los 202 Seguidores Y los 79 En Facebook Y si no eres ninguno De los dos Suscríbete O métete en Facebook Que se yo Bueno Me entendieron Si no tienes Facebook Hazte un Facebook Solo te vas a seguirme Porque En Facebook Aviso todos los videos Aviso Cuando voy a subir uno Cuando no Voy a subir uno Se me ha perdido El compadre Genial ¿Dónde está? No lo veo Ahí está Toma Cágate Mi agua No mi leche Eso suena muy feo Toma ¿Dónde está ahí? Ven para acá Desgraciado Mira en la corriente No debería morirme Estoy con agua Debería morirme Y no me muero Mejor me callo Porque si me muero Porque si me muero Es malo Está por allá Cuidado con los nokis Que están como Corriendo felizmente Así como Ay, la, 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 la Y Ya, po Oye, ya El loco resistente Loco pesado Ya, ahí te tengo Ahí te tengo No te voy a escapar No te voy a escapar No te vas a escapar Te escapaste Y ya, ya dimos la vuelta Te escapaste En otras palabras Que da mucho salto El compadre Tenemos que reconocer Que es saltarín Tiene complejo De canguro Proid Analízalo Tiene complejo De canguro Y eso no es bueno Que una tortuga Que se disfraze De plomero Tenga complejo De canguro Eh, no es bueno No lo es Oh, y me pega Encima Un pato Chora Chora el Chora el desgraciado Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo No, no, no No te escaparás No te escaparás De mi No te escaparás No te escapaste Te lo dije Ay, recordaré Esto Si, recordará Recuérdame la Recuérdame esta Recuérdame esta Loco Ya Agarra la voz Marius Estúpido Estúpido Estúpidamente Estúpido Tenemos una Tena Chains Chainspride Número 29 Y llevamos 9 minutos 44 Así que Supongo que Seguiremos Grabando E iremos Al nuevo mundo Si Porque Tenemos que ir A un nuevo mundo Ustedes saben Que el mundo 8 Lo visitaré Antes de ir A enfrentarme A Bowser Al jefe final Lo haré Para que Sea como un recuento Y visitar un poco Todos los mundos De nuevo Lo hago por ustedes No por mi Vamos al Nuevo mundo Que está por acá Por aquí Vamos a ir Estamos llegando Ya Nos utilizamos Para recuperar agua No sé Aquí está Este es el nuevo mundo Si Tenemos que mirar Para arriba Y llegamos a Noki Bay Episodio 1 Oncourt The Waterfall Este El capítulo Quizás está un poco Más largo Porque este nivel Es largo Está el agua Contaminada Es como una Es como la valle Como el pueblito Así como Autóctono De la ciudad Y weah Hay que hablar Con él o no No me acuerdo Si hay que hablar Con él Hablemos con él Dice como Ah bienvenido Maestro Mario Yo lo creo Hemos escuchado Sobre usted Si Y todo lo que Hemos escuchado Es bueno Por mi cuenta Solamente soy Un hombre viejo Que ama No ama Que no ama Nada más Que pescar De hecho miren Tiene como un hijito Loco Está como Mío freak Pero últimamente Ha habido Un terrible problema Por favor Míre arriba Hay un Gastorcito Lo mismo Un Pinapark Ese gastorcito Destruyendo todo No es bonita La cosa Me tiene La embarrada En la ciudad Que onda No se No se Quien está Haciendo esto Pero está Destruyendo La cascada Y así No puedo pescar Así que Ayúdenos Por favor Por favor Y no estoy Leyendo lo que hice Porque quiero grabar Este viejo Se conoce Porque habla mucho No le di No le di Nada de lo que dijo Bueno Tenemos que subir Y Y destruir La cosita Todo el mundo Le pide ayuda A Mario Todo el mundo Le pide ayuda Pero nadie Le pide ayuda De lo que es Un plomero Tengo que subir Con esto Va a estar Creo que tenemos Que mojar esto Si O no Tenemos que limpiar Eso No me acuerdo Hace mucho Que no juego O sea No juego Super Sunshine A mí me quedo Una manchita No limpio eso Ahí lo limpio Perfecto Ahí Y va pa'ca Ay no Cuidado Cuidado Mario No hagas estupideces Hace muchas estupideces Mario Él es un perfecto Idiota Va pa'ca Va pa'ca Pa'ca Perfecto Y pa'ca Y Pa'ca Au Bueno Ese golpe Me iba a pegar Oh hace tiempo Que no viamos Estos niñitos Vamos a limpiar esto Para que no molesten Esos niños Supongo que Limpiamos esta cosa Nomás Para que Por si acaso Que se yo Au Supongo que Hay que subir Pero no sé Por donde Se me acaba De olvidar Supongo que Por acá Infiero Claro Y ahí subimos Nos montamos aquí Perfecto Y vamos por acá Y cuidado Con esto Cosas feas Que nos quieren matar Porque son feas Son como virus Me caen mal Hay que limpiar Esta cosa No sé Yo limpio Todo lo que veo No sé Si hay que limpiar Todo Pero yo limpio Lo que Lo relevante Al menos Toma 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 Ojo Ojo Me manché Es más sucio Esto es muy sucio Parezco Chancho Ay Toma Oh Pulpito Mojemos El pulpito Ay Cuidado Con esto Ay Me quieren Pulo matar No tengo No tengo Ni idea Por que Me quieren matar Sale De verdad Como una paloma Mojemos la paloma Y listo Toma Vamos para acá arriba Vamos para acá al lado Eh No sé para qué esto No Oh Oh ¿Qué es eso? ¿Qué era esa cosa tan freak? Oh No me queda agua Fuck No me queda agua No me queda agua ¿Qué haré? No tengo agua Hola señora Oh Tú eres Mario El maestro Bla 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 Por favor Tenga cuidado Y bla 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 Ya 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 Quieto Quieto Ah pero yo me acuerdo Que esto se podía agarrar Si lo mojamos Si Ok Y hoy ya llegamos Ahí Perfecto No me queda agua Loco La cuestión Incómoda No me interesa Para que no Y me tira bombas Genial No sabe otra cosa que hacer Si no tirar bombas Vamos a tirarle las bombas Que son especiales Estas bombas Para mi opinión Son bonitas Me caen bien Toma No le di Ya Se me están acumulando bombas Se me están acumulando las bombas Toma Bien Lo matamos Y explota Para variar Va a explotar Explotó Y eso rompe El tapón Y sale la cascada Que ya no hay O sea Antes no había Y ahora sí Y de ahí sale la estrellita Tan hermosa Tan sensual Al lado mío Y La agarramos Así es gente Conseguimos nuestra 30 Aba Shamsprite En 15 minutos Sí Yo creo que dejaremos el video hasta acá Con Está bien hecho Está bien Pero primero vamos a recuperar Este nuevo Adicamento Adicamento Para Para Flute Alguien me comentó En un video No me acuerdo en cual El nombre Y es Flute Muchas gracias No sé quién eras No me acuerdo el nombre ahora Pero muchas gracias Sí Flute Y este adicamento Sí es importante De hecho Sin esta hogada No podemos Matar a Bowser Creo ¿Dónde está? Toma Aunque ya lo conocen Ustedes ya lo ocupé En En un par de niveles En un par de niveles Como en Rico Harbor Y en Bianco Hills Se metió al agua ¿Cómo se mete al agua? Loco ¿Por qué te metiste al agua? ¿Y cómo te hace daño el agua Si te metes al agua? Esto no tiene sentido Aunque una vez creo que piqué Que era porque mi agua tiene cloro Sí Puede ser que mi agua tenga Aunque no tiene sentido Porque mi agua Es rellenada Con el agua de Toma Te engañé Oh Me cagó Ven pa' acá Esta es gallina Huye de mí Huye de mi Huye Huye de mi Hermosa agua Hermosa y sensual agua Ven pa' acá Por desgraciado Compadre Simpático Te voy a atrapar No No la vas ni venir A ver No la vas a ver No la vas a ver Y te metes al agua de nuevo No entiendo No entiendo ¿Por qué te metes al agua? Bueno Iba a dejar el video hasta acá Pero Mejor terminemos esto de una ¿No? Sí Aquí está justo Ah Yo quería este Rocket Jump también Y bueno Voy a mostrar un poco Lo que es Rocket Jump Bueno Aunque ya lo conocen Pero bueno Es esto Y nos vemos De hecho Es muy importante Para lo que será El ultimo nivel Que nos queda Que está Allá arriba Lo dirámos a buscar En su minuto Y bueno Muchas gracias por ver Y nos veremos En la siguiente edición Recuerden suscribirse A mi canal de Youtube Y al grupo en Facebook Y Twitter Para encontrar mi actividad Más reciente Y eso Y se me cuidan Y Adiós Supongo No sé Se me olvidó Cómo despedirme Adiós Bueno Chau Cuídense No olvides Colocar me gusta Al video Y suscribirte A mi canal De Youtube Además de buscarme Por Twitter Y Facebook Donde encontrarás Mi actividad Más reciente Gracias por ver Mi video